La conocí en el colegio, era tan tímido yo A ella le gustaba Martín y ella me gustaba a mí Me gustaba a mí, me gustaba a mí Imaginaba encontrarla jugando a Nelita al parque A ella le gustaba Martín y ella me gustaba a mí Me gustaba a mí, me gustaba a mí Martín tenía una pandilla y yo tenía otra igual Martín tenía todo el grado, yo era yo solo nomás Un día me fui de mi banda, me fui a la de Martín Ya no era tan diferente a los otros, ya era distinto de mí Martín ataca figuritas, quién te quita, quién te saca Los marcianos son de pago, están afuera Estamos afuera Me dijo que los marcianos habían matado a Jesús Pero que igual que a mí me quería y así cargué con mi cruz Cargué con mi cruz Por ser su lugar teniente Ella se fijó en mí Pero yo no era quien era Yo era una sombra de mí Yo era una sombra de mí Por fin me puse de novio Ella se me tiró a mí Me dijo que era un chico muy lindo Casi como era Martín Y así jugué de segundo Creyéndome ganador Hasta que ella se fue con otro Mucho más piola que yo Martín ataca figuritas Quién te quita, quién te saca Los marcianos son de pago, están afuera Estamos afuera Hoy recordando mi infancia Me fui Marelita al parque Qué grande fue mi sorpresa al ver que ella estaba allá Nos abrazamos muy fuerte Nos abrazamos muy fuerte Y dijo ¿A qué no sabes? Adivina con quién me casé Y no lo dudé No lo dudé Sacó un recorte del diario En donde estaba Martín Siempre pensé que tarde o temprano Él iba a sobresalir Pero mira qué macana Pero mira qué macana Con la pandilla él siguió Tenía la carita pintada Martín que te reparió Martín ataca figuritas Quién te quita, quién te saca Los marcianos son de palo, están afuera Estamos afuera Martín ataca figuritas Quién te quita, quién te saca Los marcianos son de palo, están afuera Estamos afuera Muchas gracias Gracias